Abre la puerta, llegó el hombre de la casa ¡Abre! Ay, 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 otra vez borracho ¿Por qué tomas tanto? Borracho, borracho, otra vez borracho ¿Por qué acabas tu vida? Borracho, borracho, otra vez borracho ¿Por qué tomas tanto? No acabas tu vida Y hago lo que me da la gana con mi vida Plata y mujeres nunca me han faltado Valentín, trae una caja más ¡Salud! Hola, mujeres ¡Alta! Borracho, borracho, otra vez borracho ¿Por qué acabas tu vida? Borracho, borracho, otra vez borracho ¿Por qué tomas tanto? No acabas tu vida ¿Por qué tomas tanto? Por qué tocas tanto? Borracho, borracho, otra vez borracho